¡Bien! ¡Eso sirvió! Creo que el agua hace funcionar el puente de alguna manera. ¿Y tú? ¿Fuiste niña scout o acampaste en la naturaleza? ¿Cuenta estar en un internado? No lo sé. ¿Sí? Probablemente no, pero Rod me enseñó algunas cosas. Siempre preferí la compañía de los adultos. Sí. Extraño. Necesito que el agua fluya a la cubeta. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bien, Jonah. Ya puedes soltar. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Eh? ¿Eh?